Esta es la música de tu DJ, Frank Hoy recuerdo tus besitos niño linda y las sonrisas que me dabas con amor Nunca en mi vida habías sentido nada, hoy siento por ti un verdadero amor Siento tristeza si no estás conmigo, los celos me consumen lejos de tu amor ¿Será que tengo miedo de perderte? Por ti mi vida doy el corazón Por ti mi vida, por ti mi vida, por ti mi vida doy el corazón Por ti mi vida, por ti mi vida, por ti mi vida doy el corazón Recordar es vivir Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Si tú regresaras hacia una imagen en mi corazón De todos esos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? La soledad es mi eterna compañera Ella es mi calma o tal vez una condena Ella confiesa todo lo que a mí me pasa Pues ella sabe que en mi vida solo hay penas A veces pienso que la soledad que vivo es para mí una pesada cadena Que no permite liberarme y ser feliz al lado de alguien que me aprecia y que me quiera Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, la que en mi vida está marcando esta pena Que me destruye, me hiere y me hace sufrir Y hace que siga viviendo con mi condena Soledad, soledad, déjame en paz y vivir a mi manera No hagas que este dolor me destruya Y quiera morirme para no sufrir más penas Ay, qué sabroso Te la dejo ahí